¡Saltillo, Coahuila, el Universal! Una niña de ocho años, cansada de un presunto maltrato psicológico y físico a manos de su padre y su madrastra, decidió escapar de casa fingiendo un secuestro. La menor comentó a las autoridades que fue secuestrada por dos hombres en Monterrey, Nuevo León, de quienes había logrado escaparse cuando la trasladaban a Saltillo. El Código Rojo de Emergencia Policiales se activó el pasado sábado, cuando una pareja solicitó la intervención de las autoridades al hallar y auxiliar a una niña, que deambulaba por calles José Musa de León y Moctezuma, en la colonia Los Pinos. La menor de edad le contó a la pareja que el auxilio que había huido de una camioneta donde la trasladaban dos hombres que horas antes la había secuestrado, tras varios minutos de cuestionamientos, por parte de los elementos que respondieron a la emergencia. La niña entró en contradicciones y reveló que había escapado de su casa por los supuestos maltratos que recibía de su madrastra y su padre. Tras ser informada, la madrastra de la menor llegó al lugar e intentó llevársela con regaños, pero la menor sostuvo que no la conocía. Esta situación alertó a las autoridades de la Unidad de Integración Familiar, UNIF, quienes aseguraron a la menor e iniciaron las investigaciones correspondientes. La pequeña dijo vivir en el fraccionamiento Hacienda San Rafael, fue valorada por una psicóloga de la UNIF, y turnada a la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia por UNIF.